Si el medio rival no sigue el desmarco de segunda línea de uno de los tres jugadores, se queda solo. Ejemplo, el gol de la final de Champions del Real Madrid-Juve, cuando Modric entra de segunda línea, nadie lo sigue, se entra atrás para Ronaldo. Son tres los objetivos que quiero que tenga mi equipo. La primera es la posición del balón, con verticalidad, con la idea de finalizar. ¿Cómo nos colocamos? Central, lateral, el pivote, medio. Lo importante es tener mucha distancia entre las líneas para buscar una superhabilidad numérica y buscarle el hombre libre. Ejemplo, aquí el rival juega un 4-4-2. Fijamos con los tres delanteros, los cuatro de atrás. Aquí, balón central, portero, otro central, salto en punta, la otra punta va a cerrar aquí. Aquí, aquí y aquí tenemos un hombre libre. ¿Qué pasa? Si un medio salta aquí, tenemos este. Entonces, la idea clásica es intentar buscar una superhabilidad numérica en esta parte del campo. Pero la cosa que nos interesa es jugar en campo rival. Aquí la idea es la misma, intentar mover el balón de un lado al otro, intentar generar superioridad numérica en banda. Pero las dos cosas que me interesan es la triangulación entre lateral, extremo e interior, en medio. Aquí, con único objetivo, es buscar la espada del lateral. Como ejemplo, el extremo viene por dentro, el interior se queda, el lateral por fuera. O puede ser el extremo por dentro, el interior por fuera, el lateral a la espalda. Lo importante es que uno de los tres ataca la espalda del lateral. ¿Qué va a pasar? Dos situaciones para defender del rival. O es un equipo que hace una cobertura del lateral, del central con lateral aquí. Y aquí generamos una superhabilidad numérica con el punta, el interior del lado contrario, el extremo. Aquí la idea de los tres jugadores es meter rápidamente el balón en el área rival. Aquí generamos una superhabilidad numérica. Segunda opción que suele pasar, colocamos todos, la triangulación aquí. Si el rival decide defender la zona de incidencia, aquí el punto de penalti con un punta. Aquí el espacio. Si el medio rival no sigue el desmarco de segunda línea de uno de los tres jugadores, se queda solo. Ejemplo, el gol de la final de Champions del Real Madrid-Juve, cuando Modric entra de segunda línea, nadie lo sigue, se entra atrás para Ronaldo. Esta es una manera en la que quiero que mi equipo genere superioridad y ataque constantemente la espalda de los laterales. El segundo objetivo es el equilibrio constante de mi equipo. Las transiciones. Ejemplo, nuestro equipo 4-3-3, el rival 4-4-2. Atacamos, perdemos el balón aquí. La cosa que me interesa, tres cosas. La primera, la presión tras pérdida. Salta un jugador, salta el otro jugador, salta el otro jugador. Segunda cosa que me interesa, los jugadores que están un poquito más alejados, que van encima los posibles receptores del balón. Ejemplo, este, antes de que lo toques, se acerca. Este, se acerca. Este, se acerca. Y la tercera cosa, nuestro equilibrio atrás, vigilancia con centrales, centrales pivotes. ¿Qué pasa si el rival sale y golpea arriba? Si toca, ejemplo, la punta que descarga nosotros, la idea es replegar y primero formar una línea de tres, aquí. Luego, el replegue intensivo del resto del equipo. El pivote, los medios, el lateral baja, el extremo, el otro medio, el otro extremo, el otro punta. Estamos aquí, formamos tres líneas. Cuatro, tres, tres. El rival sigue atacando, aquí. Y aquí estamos, colocado en cuatro, tres, tres. En transición ofensiva, mi equipo está un poquito más abajo. Lo colocamos otra vez en cuatro, tres, tres. Aquí, ok. El equipo rival, aquí. Cuatro, cuatro, dos. El equipo rival juega, robamos el balón, ejemplo, con el pivote, que hace el rival, o se replegue, o en este caso, ellos también intentan recuperar el balón el antes posible. ¿Qué me interesa de mi equipo? Me interesa que, obviamente, jugamos el primer paso hacia adelante, pero si no podemos, la idea es que hacer un paso de seguridad, sacar el balón de esta zona, para impedir que los rivales se organizen, y luego buscar la verticalidad. El tercer objetivo es la fuerte capacidad de adaptación para resolver los problemas que el rival te puede generar. Ejemplo, salida del balón. La idea del rival es venir uno contra uno. Aquí. ¿Qué es la clave? La clave es tener mucha movilidad. Ejemplo, el lateral por dentro, el extremo baja a recibir, el medio se va por fuera, y la movilidad. ¿Para qué? Para permitir un pase, un desajuste en la presión del rival. Con la idea siempre de llevar el balón al lado contrario, para provocar un dos contra uno aquí. Otra situación muy repetida, un equipo en bloque bajo que te deja poco espacio, entonces la idea es siempre la misma, mover el balón de un lado al otro, con diagonales, y podemos, pero el rival está colocado bien, defiende bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué solución tenemos en el problema que nos genera el rival? Sencillamente, la idea es meter el balón atrás, detrás de la línea del medio campo. ¿Qué va a pasar? Replegamos, el rival que va a hacer, el balón está aquí, va a salir un poco, y quizá ahí tenemos un poco de espacio entre línea, y tenemos también espacio a la espalda de la defensa, con un balón largo ahí, o entre línea, o a la espalda. Hemos ganado 10-15 metros, es suficiente para atacar esta defensa que antes estaba repregado cerca de su área. Hemos ganado 10-15 metros, es suficiente para atacar esta defensa que antes estaba repregado cerca de su área.